Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os voy a presentar mis bolsos y bolsas favoritas. Espero que os guste. El primero es un muñeco, parece un muñeco de vudú o de un malo de Kingdom Hearts, un tricorazón. Me lo regaló el novio de mi hermana. Espero que os guste. Este es de Mocona, de la serie Magina Raijar. Este es de la serie Violeta. Esta es una bolsa que todavía no he utilizado, que la puedo utilizar para ir a comprar o para lo que quieras, de la película Frozen, Elsa Yana. Este es un neceser, pero también lo puedes usar de bolso, de mini. Este es un bolso de Hello Kitty. Aquí veis una mochila de color rojo, que puede llevar agua o lo que queráis. Este bolso en forma de rosa. Ideal para pronto llegar a San Jordi. Este bolso me gusta mucho porque lleva muchos departamentos y puede llevar lo que quieras. Este bolso es de High School Musical, de la primera película. Madre mía, cuánto tiempo ha pasado y todavía está aquí. Este es de Pucas. Este me lo regaló una amiga. Y ahora como ya es primavera, queda muy bien, ya que es de flores. Esta mochila es diseño tipo Gorgos, como veis en el dibujo. Es una de mis favoritas. Y ya para terminar, está la última mochila, que uso diariamente para ir a los sitios. Bueno, dejad en los comentarios cuál os ha gustado más de todas las que habéis visto. ¡Hasta la próxima!